Desde el año 2020, el Ayuntamiento de Olías del Rey se encuentra inmerso en un proceso de renovación de luminarias. El proyecto consiste en sustituir las viejas luminarias, muy desgastadas e ineficientes energéticamente, por modernos sistemas de iluminación que, además de dar mejor calidad de alumbrado, producen un importante ahorro del consumo eléctrico. En total, en estos dos años, se ha llevado a cabo un millar de actuaciones y se ha invertido un presupuesto de medio millón de euros. Nuestra intención ha sido renovar y tener iluminación muchísimo más actual porque había un déficit, como decimos, de inversión, pero también disminuir la contaminación lumínica y el consumo energético. Por lo tanto, hemos querido que todos estos objetivos se complementen a través del plan que estamos realizando. Y además, fijaros lo importante que fue iniciar en el año 2020 todas estas actuaciones, además de una auditoría de eficiencia energética que realizamos también de los edificios municipales porque a lo largo de estos dos años hemos conseguido avanzar en todas estas materias y justo ahora estamos pasando un momento bastante complicado a nivel de facturaciones, como se está viendo con el tema de la iluminación. Bueno, pues el día es ya avanzado en estos dos años, por lo tanto hemos podido amortiguar muy bien las subidas que se han producido en estos últimos meses de las facturas. Y es que estas actuaciones suponen un 70% de ahorro en consumo local. Los trabajos continúan realizándose en distintas zonas del municipio. En esta última fase se cambiarán unas 200 luminarias, lo que supondrá una inversión de 162.000 euros. Bueno, pues esta última actuación comprende las zonas de los cuadros 10, 13, 14 y 15 y en ellas básicamente lo que hemos hecho es cambiar el báculo y la luminaria tipo LED para un mayor ahorro energético. También se están renovando todos los cuadros para adaptarlos a normativa vigente y lleva un sistema de telegestión punto a punto que eso nos va a permitir gestionar cada farola individualmente. Empezamos por aquí, por el barrio de Nogalsa y ahora seguiremos yendo hacia el casco, lo que es cruzando la carretera, calle Guadarrama, calle La Flor, calle Palacio. Tal y como nos explica la alcaldesa del municipio, Rosario Navas, en todos estos meses no solo se ha intervenido e interviene en calles y urbanizaciones. Sino también entornos y parques públicos, como en el Parque del Rosario o en el Parque de las Lomas y también las zonas cercanas a la autovía donde hemos intentado mejorar la iluminación, como puede ser la rotonda en la zona de los concesionarios, la nueva rotonda que pusimos en la zona de los concesionarios de los coches o la salida de la autovía en la zona donde está el Parque Virgen del Rosario. El Ayuntamiento de Olías del Rey continúa con acciones como esta, mejorando los servicios públicos municipales y por ende la calidad de vida de su ciudadanía.